Curi la susuria cuikin, ancha taña rabia chihuachca Curi la susuria cuikin, ancha taña rabia chihuachca Yanja ñata patrón yañay, caiguita putuña chima Cuidadito patrón yañay, canta huampas putuña chima Toro, 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 toro Por ne tero, toro, 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 toro y plaza de Ayuma Morcoya, Morcoya, Jaila Tachallea y todos bailamos como el 28 de julio en el gran Corupupilay a el estilo inconfundible de Tomás Guamaní Saca tu lazo, Aquilino Guamaní y Zenobia Nieto por Guayguay y Pozongo y tú también, Porfirio Guamaní y Marina Salazar Gitarra Llai, Akurriung Llai, Tunataita, Huaca y Kamul Llai Arpas Chalyay, Yoling Chalyay, Tunataita, Tukay Kamul Llai Chaitan, Uyari, Kuzbaycha, Kapyahanita, Guajaray, Kuyasa Gusto Iwancha, Pukyay, Kusa, Patrón Chaypa, Numbri, Chalyampi Yaikuika, Mui, Pauaika, Mui, Kapyahanita, Guajaray, Pukyay, Kusujik Yaikuika, Mui, Pauaika, Mui, Kapyahanita, Guajaray, Pukyahanita, Guajaray, Kusujik Chantapunin, Mascachkaikin, Tauaiku, Guajaray, Kusik Chantapunin, Mascachkaikin, Tauaiku, Guajaray, Kusik Gumbaa 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 Bumbaa Gumbaa 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 Gumb Cuya cuyas jay, mister patrón, guayo cuyas jay, suma patrón Tragucha y kipa, ñau y chayanguang, tinga y kamuy, machi kamuy Apunga mani, upia y cuya, tchum, bendición tachas kikunay, pa Música